Buenas tardes. Voy a ir rapidito porque yo creo que he metido demasiadas diapositivas, como siempre, ¿verdad? Después, de todas maneras, siempre tenemos tiempo para hablar. El centro leícola de Los Pinos se encuentra en Fuentes de Andalucía, una localidad en el suroeste de Andalucía, casi al mismo camino entre Sevilla y Córdoba, en la campiña sevillana. Vamos a hacer un análisis, digamos, a tres niveles, macroespacial, mesoespacial y microespacial. Empezamos por el nivel macroespacial. Ahí vemos la ubicación de Los Pinos a una distancia más o menos equivalente entre Carmona, Astigi, Axati y Marchena, y aquí estaría Urso. Aquí estamos viendo el recorrido actual de la Nacional Cuarta, que viene a ser coincidente con la antigua vía. Aquí estamos viendo lo que es, digamos, el viario tradicional, el que se ha utilizado hasta hace bien poco, para comunicar Astigi y Carma, o sea, para ir hasta Écija y de Écija a Carmona. De hecho, en el siglo XIX aún hay rutas de viajeros y en el XVIII que pasan por Fuentes de Andalucía, pasan por Los Pinos, por esta ruta, que es la ruta de Los Olleros, y esta para ir desde esta zona hacia Lora, hacia la sierra y hacia el sur, que es el carril de la lana. Es una antigua vereda, evidentemente, de transhumancia que lleva desde el sur hasta la sierra norte. Como ven, esta antigua vía va evitando todas estas zonas despobladas, donde después se creará la Luisiana, la Carolina, etcétera, ¿no? Toda esta zona de aquí. De hecho, los yacimientos en Fuentes de Andalucía, como ustedes ven, se van agrupando aquí y suben por aquí, siguiendo ese camino. En el caso de Los Pinos, lo ven aquí, hay varias agrupaciones en Fuentes de Andalucía, esta, esta, esta de aquí, responden a una formación, aquí lo tienen, ¿vale? Esta es la zona de Los Pinos, esta es la zona de Los Cerros de San Pedro y esta es la zona del Barrero. Son un conjunto de elevaciones fósiles que la parte de arriba está formada por capas de arena, arenas eólicas de la regresión marina, y las capas inferiores son depósitos margosos. ¿Qué ocurre con estas formaciones? Pues que en todo su alrededor existen manantiales más o menos permanentes, muchos de ellos, como en el caso que tenemos aquí en Los Pinos, incluso han llegado a abastecer a la localidad de Fuentes de Andalucía. En contraste, toda esta zona de aquí son barros que, pues no hay agua en el subsuelo. Vamos a quedarnos con ese detalle, ¿vale?, de estas zonas que además vienen siendo pobladas las tres desde el Paleolítico. Ya a un nivel más cercano, vemos que esto es la zona de Los Pinos 1, donde ahora mismo hay una cantera, todo el yacimiento que yo voy a exponer a continuación se destruyó con el beneplácito de la Delegación de Cultura de Sevilla. Esta zona, la vemos aquí, ahora mismo existe un cultivo de olivar por esta parte que se cultivó hace unos 10-15 años. Vemos en 1956 cómo existe más o menos la misma zona sembrada, un poquito más grande, viene hace unas 20 hectáreas, 25, y es que esta zona, precisamente de arena, es la única válida en esta área para plantar olivo. Las zonas restantes no son aptas para el cultivo del olivo. Este dato me parece interesante porque tal vez podamos transponerlo a qué área explotaba esta almazara en la antigüedad. Siempre se puede sembrar olivo en esta zona, que no vale, pero tradicionalmente en fuentes nunca se ha sembrado de olivo. De hecho, cuando se arrancaron los olivos y se han vuelto a replantar con la subida de aceite de oliva, en toda esta zona sigue sin plantarse olivo, exclusivamente en esta área. Y no es porque sea una gran propiedad, esos olivos se arrancaron, se han vuelto a sembrar, y existe toda esta zona B, en la zona de olivar, hay pequeñas parcelas, parcelas grandes, son distintos propietarios y han vuelto a sembrar olivo en toda esta zona. Aquí tenemos el conjunto de los pinos. El conjunto de los pinos, aunque aparece en varios yacimientos, y nosotros nos vamos a ocupar de esta zona, realmente esto es un absurdo de las prospecciones arqueológicas. Esto es un continuum de restos que simplemente tiene aglomeraciones o acumulaciones, perdón, de mayor o menor densidad. Muchas veces yo caigo también en mis prospecciones en hacer esto por no poner yacimientos tan extensos. Pero realmente todos están interconectados. Aquí hay una ocupación constante, algo epipaleolítico parece, unas prospecciones que se hicieron, pero desde luego, desde época cartaginesa hasta la actualidad, que está aquí el cortijo de las Avaras, ya aparece en el repartimiento, hay un poblamiento constante debido a una gran fuente de agua aquí y otra que está por esta zona de aquí. ¿Cómo funcionan estos enclaves? Bueno, aparte de este que es de época púnica, aquí aparece una necrópolis de época tardorromana, ya hoy en día eso se lo lleva también la cantera, tienen ahí algunas de las tumbas, algunos de los recipientes cerámicos, una hebilla. También han salido rejas de arao, estos son 30 centímetros, fíjense las dimensiones, bueno ahí está mi pie, un espoliador me ha ofrecido la amabilidad de echarle una foto. Esto apareció en este yacimiento de aquí, que como digo, no hay de verdad una diferenciación, simplemente hay pequeñas vaguadas donde hay menos restos o más restos. Después está esta zona, voy a ir hacia atrás, no, espera que me voy un segundo hacia atrás. Bien, aquí tenemos la zona de los Pinos 1, que es esta zona, digamos, la parte agraria o la parte fructuaria y después esta sería, digamos, la parte urbana de la villa o la parte de residencia, ¿no? Esta zona es del siglo XVIII y ahí se encontraba la venta de los aceiteros, creo que algo así se llamaba, por el tráfico de aceite que venía desde una zona olearia que hay aquí arriba hacia Carmona y hacia la vía que conecta con Lora del Río. La venta de los aceiteros, sí, así se denominaba, que estuvo prácticamente ya hasta el siglo XIX. Estos son los restos que salen en ese entorno, entonces digamos que hemos excavado la parte productiva, mientras que la parte de residencia se ha quedado por excavar fuera de la cantera por el momento. Este es un plano, el conjunto de estructuras que han sido exhumadas con las distintas fases coloreadas y aquí el yacimiento, muy arrasado, tan arrasado, que es verdad que da lugar a que puede haber distintas interpretaciones. De hecho, se ha publicado por algunos colegas de la Universidad Pablo Olavides, se ha publicado esta misma excavación y yo voy a matizar algunos aspectos de la misma, ¿no? Porque, bueno, por cronología y relaciones estratigráficas, el grado de arrasamiento permite una cierta reinterpretación de los restos, ¿no? Vamos a ver el conjunto de estructuras, cómo funcionarían. Esto sería la primera fase, la fase de Almazara, datada entre los siglos I y III a.C. Vamos a ver los distintos elementos que encontramos ahí. Por un lado, voy a analizar primero esta parte porque esto es otra estructura independiente, digamos que la zona de producción está circuncrita a este rectángulo en este momento, ¿vale? Encontramos la zona de molturación, o sea, o elementos de molturación, perdona, que son estas tres molas que hay aquí, metidas dentro de esta pileta de decantación que hay ahí, dotada de un sifón. Esos son los elementos que tenemos como, sin duda, para la molienda. Después tenemos unas bases, esta base que tenemos aquí, que puede ser una base para una de esas muelas o también puede ser una base para prensado. Se encuentra aquí, vaya, como tengo el pulso yo, vamos, hasta en la Guerra de las Galaxias, iba a meter aquí con el rayo, ¿vale? Eso se encuentra ahí. Podemos ver si puede ser para prensado o puede ser el asiento de uno de esos molinos. Aquí, una de las estructuras de decantación, esa misma donde aparecen esos tres molinos, es esta de aquí. A ella da un pequeño pilón muy arrasado, vengan ustedes aquí la canalización, y después tiene una fístula aquí, una cisterna, para decantación por presión del propio aceite y expulsión de lo que nosotros llamamos el arpechín, ¿no? La zona acuosa va por presión a través de un tubo de plomo. El resto está completamente arrasado, como ustedes ven, no hemos conservado en absoluto el recorrido. Eso es esto, ¿eh? Esto es el pilón, el otro pilón, y, bueno, no sabríamos si continuaría hacia aquí, a esta zona, a la zona de la cela olearia, que veremos más adelante. La decantación, pues tenemos este conjunto de piletas, que ustedes ven aquí, aquí hay un, perdón, un pequeño canalillo, iría, bueno, podría ir. Desde esta pileta se conecta hasta esta, pero también hay una conexión así, y sale por ahí el, ¿vale? La decantación se produce así, y sale por aquí. Por ahí hay un conducto, una tarjea, de casi 300 metros de longitud, que lleva a la zona baja del cerro, donde ya desaguaría todo lo que se está decantando en esa zona. Y aquí tenemos la cela olearia, que desde mi punto de vista, bueno, tiene dos fases, los recipientes que conserva en esta fase, pues después se remodela, corresponden a la fase ya tardo-antigua, pero bueno, lo tenemos ahí, ¿vale? Vamos a echarle un vistazo más de cerca. Tenemos aquí una línea primera de almacenaje, otra línea, interrumpida aquí, y otra aquí. Este se conservaba bastante mal, y bueno, yo creo que hay una reforma potente, que se ve aquí, porque esto se monta, etcétera, etcétera, y más adelante lo veremos. ¿Qué ocurre en torno al siglo III o IV después de Cristo? Pues se ha... bueno, un momento, por favor, se me ha ido aquí. En esta misma fase está esta pequeña pila de aquí, que es esta, la están viendo ustedes aquí, que es una pileta profunda con un pocillo, y esta zona de aquí, que es esta de aquí, que bueno, esto puede ir a diferentes momentos. No... la estratigrafía no nos permite verlo con claridad, pero puede ir a distintos momentos. Esto se ha asociado, o se puede asociar a que también hubiera una producción de vino, o no, simplemente formaría parte de un sistema de cantación, que es el que está aquí, y que también podría conectar con la cela olearia. La propuesta de lagar, bueno, pues está aquí. Podrían convivir esta zona de producción de aceite con tal vez aquí algo de lagar. No me voy a meter en ese embrollo ahora mismo. Fuera de la zona esta de producción, bueno, perdón, se me ha pasado una cosa, y es que aquí hay tres círculos, tres grandes fosas en esta zona, que podemos relacionar bien con la piedra de contrapeso de alguna prensa que viniese hacia acá, o bien con las tres muelas que encontramos amortizadas dentro de esa pileta. El problema de la estratigrafía es que está tan arrasada que aquí, desde luego, no nos han quedado ni las piedras donde apoyaría nada, ninguno objeto. Está totalmente arrasado, lo único que nos queda en esta fosa, rellena de material constructivo, eso sí, bastante prensado, y las fosas tienen forma en nubes. No sé si serían simplemente para aguantar la amorturación o podrían servir para el prensado. Después tenemos ya fuera de esta zona este elemento semisubterráneo que tiene unos arquillos que ven ustedes aquí, que esta zona sí puede medir un par de metros de altura, y después esta zona, este área, este pequeño cubículo, con un pequeño arquillo aquí, de apenas 75 centímetros, un metro, que daría lugar, acceso a esto, de aquí, que no tenía pavimento, sino que fuimos excavando, excavamos un poco, lo tuvimos que dejar, y a esta zona de aquí, pasando por el muro, que se queda colgado. Esto tiene una reforma después en una época imperial que lo veremos, y toda esta zona está, bueno, esta zona está rodeada de un depósito en Opus Inninum, con un canalillo, un canal que desagua hacia esta zona. Yo, bueno, tengo que buscar más paralelo, pero para mí está relacionado con un tema de extracción de agua, o posible noria, etcétera, que se encontraría aquí, y esto es el acceso subterráneo a esta estructura. En principio esto se interpretó como una bodega, pero después esta zona, esta estructura, el canal de desagüe y la falta, la ausencia de pavimento en esta zona, nos lleva a pensar más en esto. Cisterna, pues esto no es un Opus Inninum, no tiene baquetón, tiene esta serie de canalillos, y tiene una puerta gigante que lo anula como interpretación como si fuera una cisterna. No digo que debajo no haya una cisterna. ¿Qué ocurre con este complejo en torno al siglo III o IV? Pues lo vamos a ver. Si me permiten, voy a beber un poco. En el siglo III o IV se anula esta pileta que veíamos aquí, que tenía un pocillo, se anulan esta serie de piletas también de decantación que había aquí justo al final de la bodega. Ven ustedes que la bodega en ese primer momento continúa hasta aquí. Se anula también este conjunto, la amortización da también una cronología del siglo I o III, los materiales. En ese depósito, precisamente en este depósito, que es el que te tiene la fístula esta para decantar por presión del aceite a la salida, es donde aparecen las tres muelas. Se anula, como digo, esta pileta, estas piletas de aquí. Y, bueno, ¿qué es lo que ocurre? He puesto la planta de esto en época del siglo III o IV. Además, las fábricas son de cantos rodados todos los cimientos, aunque no tenemos alzados, pero es una fábrica muy homogénea, muy característica. Y lo que nos queda realmente, verán ustedes, están anuladas estas piletas, están anuladas estas piletas, porque además se montan los muros encima. Está anulada esta zona, que ya el muro queda prácticamente encima, pero los depósitos además nos anulaban esto. Están anuladas estas piletas. Los compañeros de la otra publicación las ponen también en el siglo III o IV, pero la amortización, los materiales daban siglo II o III, alguno que podría ser del IV, la amortización, siglo II o III, incluso una de las ánforas aquí rompía parte de esta pared. Siempre se puede dudar de que se haya caído, etcétera. En fin, los compañeros metían esto aquí. Yo no lo veo tampoco y lo que sí veo en esta fase es que la bodega continúa con una serie de ánforas o de dolia, de recipientes de almacenaje ya de boca abierta, que en la delicia han aparecido algunos de ellos, toda esta zona. Hay un gran almacén en esta parte, lo están viendo ustedes aquí, la zona donde apoyarían los pilares y después la cimentación en Riostra, esta almacén se encerraría aquí. Y lo que sí nos queda en esta parte es una pileta, un pocillo con su pocillo, que es esta que tenemos aquí, y esta posible que puede ir a las dos fases. Yo la he puesto en las dos distintamente. Y ya no tenemos esa serie de oquedades que teníamos aquí. Desde mi punto de vista, esto, como digo, está anulado, esto es un detalle de esa cela olearia de la primera fase. Aquí tenemos el contacto con las de estas. Como digo, esos recipientes ya abiertos, que desconocemos por lo menos del siglo I al III, no los tenemos fechados en esa época, yo creo que los de las delicias están en torno al III quizás. Y un elemento también, bueno, que se utiliza para el tema de vino, que es mi interpretación de para qué sirve esto en toda esta segunda fase, porque como digo, todas las piletas de decantación están anuladas, incluso las molas están aquí adentro, es que esto es un lagar. Y en el lagar, en el uso del vino, ahí tenemos uno de esos recipientes lleno de una masa, que no es cal, podría ser yeso, podría ser una cal, que evidentemente sí que juega un papel en el tema del... o puede jugar un papel en el tema de la elaboración del vino, y que desconozco si en el tema de elaboración de aceite se usa, pero en el vino sí está claro y aparecen además los autores romanos. ¿Qué más iba a contar yo? Ah, bueno, esto es eso de los recipientes, aquí la otra serie de recipientes, esto es nada, esto es lo que iba para allá de esa guava, y... Ah, bueno, pues ya ha acabado. Ah, listo. Pues sintetizando a lo que iba, que hasta el siglo III aproximadamente, mediados del III, funciona como almazara, y a partir de esa época, desde mi interpretación, estamos ante una de la lagar. Muchas gracias.